Pues nueva edición de nuestra sección, de nuestro librero favorito, de cámara, de moto, de todo, que nos acompaña aquí, aquí viernes tras viernes, iluminándonos sobre el mundo de los libros. De hecho, los libros, que era la principal, la línea argumental básica de Cuadren Blanc en sus inicios, hoy en día ya se ha convertido en la sección de la persona que mejor puede hablar de libros en castellón. Y por eso lo tenemos aquí, en el programa Cuadren Blanc, don Ismael Bonet. Bien hallado, bienvenido. Hola. No le dejo a usted gozar de su jubilación, le pongo a trabajar cada semana. Bueno, pero me gusta, ¿eh? Sí. Gracias a ti, pues vuelvo a recuperar la... bueno, vuelvo. Nunca has perdido. Reinicio la actividad. No, no, no. Un librero es hasta que se muere. Sí, yo, además, siempre me llaman la atención los libros, quizá el tiempo, el día se nos va muy rápido, el tiempo a la lectura no lo utilizo lo suficiente, pero cualquier cosa que pasa por mis manos, pues lo tengo que leer. Ahí cae. Y eso, pues me gustaría también que los que nos ven, a todos los que disfruten de la lectura... Esta sección genera gusto por la lectura. Yo creo que sí, yo creo que sí, llama la atención y además les digo ya a todo el mundo que, por favor, en la mesita de noche, un bolígrafo y un blog para anotarse cosas. Muy bien. Cosas, anotaciones, citas, igual de libros, como de música también, que a veces dicen, uy, esta canción me gusta, pues igual, anotarla. Que en la anotación no nos hemos olvidado. Y ya conseguimos que más de uno o de una sea con un libro de los que recomendamos aquí. Yo creo que sí. Sí, seguro. Y sí, además son libros analógicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no tienen ninguna herramienta. Y algunos tienen ya su tiempo y su solera como los libros de los que vamos a hablar hoy, porque hoy nuestro libro nos traía el tema, el reto era poesía. Poesía. Pero además de aquí, básicamente. Mucha gente de Castellón, pero alguno también he querido mezclarlo con gente de fuera, pero que aquí no están todos, desde luego, porque no me cabrían. Mi moto no le gana tanto. La verdad es que la poesía se lee poco, pero se escribe mucho. Hay casi más escritores de poesía, más poetas que lectores de poesía. Dráfaga para nuestro invitado y abrimos nuestra sección de libro. Pues hoy libro y mañana también, y deberíamos tener en la mesita de noche siempre un libro de poesía, ¿no? Yo creo que sí. Además voy a decir una cosa, que la poesía casi va bien tener tu libro de poesía y además tu diccionario, porque se aprende mucho con las palabras que hay que, para rimar o para la forma de poesía, dices, esta palabra yo no la había oído en mi vida. Bueno, pero también es una manera de que la gente, oye, aprenda, se familiarice con palabras que no se usan tanto, ¿no? Claro, porque es que la poesía tiene eso. Digo, está, socorro, no lo había oído. Para eso está el diccionario, porque si nos perdemos en no entiendo y ya está, no. O sea, que hay muchas palabras que riman y entonces lo que hacen es, la poesía, ampliar nuestro vocabulario y nuestros sentimientos. Quería nombrar que el 21 de marzo cada año es el Día Internacional de la Poesía. Ah, pues. Y yo creo que es un día, pues también para nombrarlo, como 21 de marzo. Día bonito porque es cuando empieza... La primavera. La primavera. La primavera, que es la época más poética. Sí. ¿Qué tenemos en primer lugar? También quería decir, nombrar a los poetas como Machado, Benedetti, que aquí no están, César Vallejo, Pablo Neruda, pues Béquer, que son grandes poetas todos, García Lorca, Rubén Darío, no quiero nombrar más que estos poquitos, y Joan Margarit, que fue el premio Cermantes. Grande, gran poeta. Sí, entonces Joan Margarit, yo de vez en cuando me pongo en audio, en el coche, pero también les diría a todos los que nos ven, que utilicen la poesía y mientras la den, que la oigan recitadas. No todo el mundo sabe recitar, yo por ejemplo, no sé, no tengo ni idea. Mira, uno de los que peor, mejor poesía han escrito nunca y peor la recitaba, era Neruda. Neruda era un grandísimo poeta y un pésimo rapsoda, es que estropeaba la poesía. Estropeaba. Entonces, o alguien que te la recite, escucha, es que entonces te entra el sentimiento, incluso con el libro abierto, leyéndola, leyendo y escuchando, ves que cambia, es música total. Y Joan Margarit, escúchenlo sobre todo en catalán, catalán. Es que él piensa en catalán, o sea, él... No, en español también queda, en castellano también queda bien, pero en catalán Joan Margarit la poesía ha ganado. Pero sus pensamientos en catalán. Yo lo he conocido aquí en castellón, que estuvo aquí, y él también es arquitecto, donde es la Sagrada Familia, es arquitecto de la Sagrada Familia, y es un hombre mayor, pero que es un hombre muy culto y se puede aprender mucho de él. Aquí en castellón también está vinculado, ha ayudado a hacer alguna obra, y es un hombre, pues, como poeta, premio Cervantes. ¿Qué nos has traído? Bueno, pues empezamos por autor también de castellón, que es María José de Sangorrín García, con los poemas Lágrima de Mar. Bueno, pues es un poco homenaje a autores de castellón, autores como que vienen poetas sin sofá, que son los que vienen allí por Argote. Entonces ellos, todos los miércoles últimos de mes, que si alguien quiere ir, es libre, pueden entrar y escuchar y recitar algún poeta. Tienen su tertulia. Y tienen aquí sus poemas, muchos yo he querido, no quiero leerlo, pero Andreas, es uno que señalaba, un poco destinado a Marisa. Bueno, pues María José aquí nos hace... Lágrima de mar. Poemas de María José Sangorrín García, una poetisa castellonense, que, bueno, la hemos invitado varias veces, desde aquí se lo decimos, que está invitada cuando quiera, pero le cuesta venir, le cuesta venir. Bueno, ya se lo diré. No todo el mundo... Le diré, María José, hablar de lo que uno sabe es sencillo. O sea, si hablas de algo que no sabes, desde luego me ha complicado. ¿Qué más tenemos? También he querido hacer un poco homenaje al gran poeta de Castellón, que escribía pues en valenciano, que es Miquel Pérez. Miquel Pérez, madre mía. Miquel Pérez, me acuerdo que esta pequeña obra, la obra completa, la adenda, esta es la obra completa y esta es la adenda. Miquel Pérez en... Dedicada, la tienes dedicada. Sí, para que veas, que no... Es mía. Con cariño, Miquel Pérez le llevaba las cuentas de las ventas de la adenda y me decía, ¿cuál es la venuda? Y yo digo, pues mira, esta semana no venía 15. Digo, pues cuando se agote, la gente el buscará y se tocará a los collons, así con esas palabras, que ya no el trobará. Y era la adenda que era por la ampliación de la obra completa. Miquel Pérez, grandísimo poeta castellorense. Yo tuve la fortuna de conocerlo también personalmente. Sí, yo también he estado... A Miquel Pérez. Obra completa, gran poeta castellorense y, bueno, además que escribía en ese valenciano de Soca, en ese valenciano que todos entendemos. Sí, porque aquí pones, por ejemplo, un poema así rápido. La furga, cuando se soterra, es farta de agua y de terra. Y así muchos sencillos que son encantadores. Yo aquí le guardo con cariño un himne del Castelló, del Pampamorellut, pero a su estilo. Él lo dedica, y más, y muchos más. O sea, que todo esté posible, es marcando un poco los poemas aquí, Brancal. Es que los leyes, pues ahora me gustaría escucharlos recitados por alguien. A lo mejor Vicente Jaume Almela. Sí, lo hemos tenido aquí recitando a Miquel Pérez. Sí, claro que sí. Él es un experto también en Miquel Pérez. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues vamos a dar un salto diferente. Marta López Cuartero, Jaiculinario. Anda. Sí, esto es un libro, pues es un pequeño libro. ¿Esta sí que es de aquí de Castellón? No, 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 este no es de Castellón. Ella es psicóloga, ella se dedica a otras cosas. Y aquí nos dice un poco lo que es la poesía tradicional mezclada con haikus, que son el poema cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas cada línea. Entonces ella aquí nos hace versos. O sea, cumple estrictamente las normas del haiku. Sí, versos todos vegetal de tierra fértil, regada por huertas, agua de raíces. Nos hace un haiku. Oye, tiene su complejidad en tan pocas palabras, hacer poesía. Esto del haiku, la verdad, siempre me ha llamado la atención. Y oye, es complicado, la verdad que sí. Y tiene sus seguidores, tiene muchos poetas que se dedican a... Y se coge de la mano lo que es el haiku y después lo que es la cocina. Porque este es de recetas de cocina o del mundo todo de cocina. ¿Qué más tenemos? Entonces va la unión de la poesía tradicional. Bueno, nos vamos aquí a otro autor, tampoco es de Castellón. Se llama Silencios vivos, Nak. Y este hombre tiene un montón de discos. Será un pseudónimo eso, ¿no? Nak. Sí, no sé cómo se llama exactamente, pero aquí nos hace un poco que en el libro una invitación a convivir en la intimidad del otro. Aquí nos hace una poesía, una poesía diferente, una poesía, fíjate, Círculo de Deseos. Esta te la dejo a ti. A mí me encantará, y escuchándolo también, es el que no lo conocerán, supongo que sí. A ver, Silencios vivos, tú y yo seremos dos solitarios, igual de silenciosos, pero mucho más vivos. Nak, vuelve Nak tras el éxito de Hambriento, ahora Silencios vivos. Bueno, poesía moderna, poesía contemporánea, que rompe un poco los esquemas de la poesía tradicional. Sí, bueno, además es poesía musical, porque es que estos poemas de él, pues se los recita cantando, y a mí es espectacular. Me encanta, me encanta. Lo escucharemos, lo escucharemos. Sí, sí, si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Sí, 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 me lo apunto, me lo apunto. Confieso mi ignorancia en este tema. Sí, bueno, pues te lo recomiendo, lo recomiendo a todos los evidentes. Hombre, este sí que no confieso la ignorancia, porque le conozco personalmente. Sí, yo creo al comandante Rafael Camacho. Amigo. Jubilado. Amigo, yo creo que este hombre todo es bondad, este hombre es todo poesía clásica. Yo le digo que es un viejo romántico. Compartimos que su mujer y mi suegra, su mujer fue la reina de las fiestas de Alcora, y mi suegra era dama cuando fue su mujer. Sí, mi suegra ha fallecido. Vamos a enseñarlo a cámara. Y Rafael Camacho, sí, después si quieres ahí, tiene un poema a San Valentín, por ejemplo. Ah, sí. Entonces, es un hombre romántico. Relantos y poesía. Rafael Camacho. La portada está su fotografía, gran amigo, y seguro que muchos al ver la fotografía sabrán a quién me refiero, porque pasea mucho las calles de Castellón. Dice, San Valentín es patrón de locos enamorados y ambiciosos avesados orearon su oración, sin pensar que el corazón es quien rige el sentimiento del amor que es testamento donde raiga la verdad y rechaza la maldad del negocio suculento. La verdad que tiene una facilidad para entroncar las palabras y la rima. Mucho. Es una poesía clásica, una poesía amorosa. De la que ya no se escribe. De la que hay muy poquitos que se escriben. También te voy a decir para mí, aparte de que es grande la poesía, porque aquí también van relatos, relatos cortos. Es cuando lo oigo recitar él. Sí, sí, sí. De mucha fuerza, mucho sentimiento. Mucho, mucho. Es que tiene una vitalidad. Está mayor y está un poquito delicada. No, 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 pero la voz la tiene. Tiene una voz espectacular, malagueño, una voz de malagueño. ¿Qué más nos traes? Bueno, pues mira, Almas Paralelas. Bueno, la L la utilizan para dos líneas. Muy bien. Este es un libro de amor. Este es un libro, poesía amorosa. Que nos gusta, ¿eh? Mucho, mucho. Y además pues un homenaje a San Valentín, porque ahora ya de viernes al otro viernes San Valentín ya no nos van a escuchar. Y hay que estar ahí preparado. Sí, sí. Entonces es Daniel Barbadillo. Bueno, pues este hombre aquí hace unas páginas llenas de amor y esperanza para los locos que creen en el amor todavía. Ah, sí. Hay locos que creen en el amor todavía. Sí, también si quieres abrir yo. Daniel Barbadillo, Duvón, Almas Paralelas. Este es el libro que nos recomienda nuestro amigo. Aquí ha señalizado algo, ha puesto un post-it y cuando él pone un post-it, dice, le pregunté, ¿es posible morir de sobredosis de versos? Y ella me contestó, me muero de ganas de comprobarlo contigo. Madre mía. Si la mujer te dice eso, eso, Ismael. O sea, que yo he hecho mis deberes viendo aquí poemas, poemas que los podemos leer aquí, porque creo que es intenso, o sea, que ese poema te hace reflexionar. Está bien, está bien. Y, oye, a mí no se me ocurriría. ¿Qué más? Bueno, aquí también tenemos un autor que es Julio Francisco Alcala. Julio Alcala, le coloco yo. Julio. Hombre, Julio. Julio, por su libro, Infieles a su héroe, también es un libro pequeño. También ha pasado por aquí. El hombre dice que es escritor tardío, bueno, porque empezó a escribir tarde, pero que tiene poemas muy intensos. Si vas frecuentemente a Argote, lo encuentras allí casi siempre. Casi siempre, pero no siempre en el espacio de poesía, sino también en la parte de arriba, porque él es un hombre, un lector. Es un hombre que le gusta pasear por la librería, además de pasear por otros sitios. Pero él ha hecho este libro interesante. Julio está en Amart, en Alcala, en Poeta sin sofá, en todo lo que se nombra poesía. Allí tenemos a Julio. Infieles a su héroe. También he hecho una marcadita ahí. Infieles a su héroe la obra de nuestro amigo, nuestro amigo Julio Francisco Alcalá. Y me ha marcado aquí Ismael un poema. Dice, nadas en el azul, mar del destino, es un relámpago de luz, tu estela, que nos lleva por lo desconocido. Bello imán, purificadora llama, con dorados reflejos iluminas, rojas brasas de amor a las criaturas. Bonito, bonito, la verdad. Este libro, lo conocía. Sí, ya sé que lo conoces, sé que son autores. Bueno, por eso he querido también saltar un poco a autores. Loreto Sesma, Naufragio, en la 338. Este está dentro de la editorial Espasa Poesía. Hay editoriales nacionales que ya van editando, están apostando, sobre todo Espasa. Y otras, bueno, teníamos alguna como visor, como otras. Loreto Sesma, Espasa. Ella a los 17 años ya publicó su primer libro de poesía. Naufragio, en la 338. Y también está dentro del amor, el desamor. Siento no seguir unas normas en las que no creo. Escribir poemas inadecuados, si es que la poesía es para ustedes inadecuada. La poesía es bonita, es maleducada. La poesía es amor y sexo, lágrima y sonrisa. No es la vida la que crea un poema, sino el poema quien da la vida. Ah, pues mira, hay una gran razón. Te ha gustado también, ¿verdad? Me ha gustado, me ha gustado. Yo creo que los espectadores disfrutarán con estos libros. Hay que hacer boca. Boca, sí, sí. Mira, Cronófago, de Soledad Menajes. También está en el mundo de la poesía. También Sole, del grupo de los amigos de Poetas Sin Sofá. La amiga Soledad. Del mismo grupo. Cronófago. Esta se me escapó. Esta no la he presentado aquí. No, también puedo buscarla. La palabra 25, Babilonia. Cronófago. De Soledad Menajes. Bonita portada. Y tienes aquí un amigo mío, Eloy. Sí, verdad. Yo también he querido... Un premio cubo de poesía. Un premio cubo del 2018. Sí, sí, sí. Y Eloy, aquí nos ha hecho un libro, Diario inacabado de una deuda. Y en castellano, Diario inacabado de una desperdida. Este sí que vino aquí a presentar. Pero yo diría, él aquí también habla un poco de la visión personal y del duelo. El psicólogo es bibliotecario, que tú eso con la entrevista lo sabrás. Sí, sí, sí. Pero yo quería valorar de este libro, aparte de la calidad, no he querido marcar porque es tan reciente, pero aparte de la calidad, que tiene el código QR. Ah. Este código, que a lo mejor, no sé si se le olvidó el nombrarlo esto. No, no, lo nombro aquí. Porque es que el código, yo en el libro de poesía, el libro de poesía, lo recomendaría que todos los poetas que reciten algún poema. Si tenemos el móvil con el código QR, que ahora es sencillo, nos lleva a una página web donde está Eloy recitando poemas suyos. Que recita muy bien, por cierto. Claro, entonces de ahí ya disfruta. Entonces, si tú estás escuchándolo, cómo lo recita y tienes el libro en la mano, oye, lo disfruta. Yo lo he disfrutado. Vamos con más cosas. Bueno, pues recuerdo de Casablanca, de Lola González Montolío. Lola también es una poeta muy mayor. Se manifestó madura, ya durita ella, de una edad mayor. Pero no decimos que la vocación es tardía, sino la manifestación. Porque ella siempre le ha gustado escribir, narración corta y, como no recuerdo Casablanca, es un libro que ha tenido premio, está bien predicado. Premio, primera bienal de poesía de la Asociación de Escritores de la Provincia de Castellón. Sí, sí, estás. Y dice, tócala otra vez, Sam, la melodía que arrulló el primer sueño compartido frente al hogar de piedra ennegrecida por los leños de tres generaciones. Las ventanas abiertas excarcelan la luz vieja, cautiva en las estancias. Tócala otra vez, Sam, y llévame de nuevo a la remota edad, sin huellas. Flota el polvo en los haces luminosos y en la memoria flota Casablanca. Bonito. Como el título de Recuerda de Casablanca, pues había que hacer homenaje a ese poema, que es el que da un poco el nombre al título. Tócala otra vez, venga, ¿qué más? Venga, pues mira, Pedro Monfort Monfort, amigo mío, persona mayor, muy buena persona, el esteólogo, propietario, bueno, se ha jubilado en una papelería de jornalamiento en la calle Mayor, pero hace también unos poemas clásicos que a mí también me gustan mucho. No sé si ha venido alguna vez al programa, pero si no lo podemos, aquí tienes la foto. Este hombre no ha venido al programa, seguro. Pedro Monfort Monfort, no me suena. Pedro Monfort Monfort, bueno, hay que decir que Cuadren Blanc lleva 22 años. Igual ha venido y ya no nos acordamos. No lo sé. Porque han pasado cientos. Es su único libro. Desasosiego, dice. No es sencillo mantener la cordura. En esta sociedad tan trastocada, te desasosiega el alma la dura situación de la humanidad dañada. Espantosas hambrunas que, oh locura, diezman la población debilitada. Guerras civiles donde la ternura entre hermanos se muda en desalmada. Delincuencia, droga asesina, terrorismo, jinetes nuevos son del apocalipsis de Cod dañina. Turbado estás ante esta sin razón, ya por salir sin daño de la inquina, ya por no atinar en la solución. Palabras de Pedro Monfort Monfort en estos retazos de ser. ¿Qué más? Bueno, pues ya casi para terminar. La oscuridad entre las estrellas. Aquí tenemos un poeta urbano. Él es un seudónimo porque se llama Atticus. En Instagram tiene muchos seguidores. Y aquí tenemos, la traducción es de Irene X, porque no es español. La traducción es de Irene X y después los dibujos dentro que lo puedes abrir. Hay Sabonilla, es la que nos los hace. Y este hombre... La oscuridad entre las estrellas. Una portada preciosa, por cierto. Sí. Muy sugerente. Y Atticus, traducción de Irene X. Aquí todo es seudónimo. Nuestro amor nos llegó a ambos a la vez. No tuvimos tiempo para pensar. Estábamos atrapados en la aventura del mismo. Y no teníamos ni un momento que perder. Irene X es autora. Sí, los dibujos. Un libro muy bonito, muy bien editado, la verdad que sí. Y la poesía también gusta, no solo de leer, también de tocar. Tocar, de olerla, de disfrutarla, de amarla. Yo te diré que Irene X también es poeta, entre otras cosas, que ella también hace traductora. Yo te digo que bonito, dice... He visto cometas caer del negro cielo en una noche desértica. He perdido deseos al viento junto a príncipes y reyes. Te he hecho el amor en el manto escarlata de un atardecer en España. Estoy cansado de esta vida tan vivida. Otórgame ahora el sueño eterno y te diré buenas noches, mi amor. Buenas noches. Bueno, qué bonito. Qué sencillo. Sí, sí. Memorias de una sirena descalza. Bueno, pues aquí también tenemos un libro de estas editoriales que se dedican a editar libros y a rescatar poetas o que están en Instagram o están en Facebook. Y entonces aquí nos hace un libro que es Un canto poética o la vida. Aquí nos hace la autora Pat M. Pat M. Esta gente es toda de Internet. Medio anónima. Ha cambiado mucho. Memorias de una sirena descalza. Mira qué bonita la portada. Ahí pues sigue para todos los gustos. Para todos. Más ganas que miedo. Más miedo que prisa. Más prisa que cabeza. Más tú conmigo. Más yo contigo. Más. Más. Qué sencillo. Y ya está. Y rima. Ya está. Y no hace falta ya... Bueno, podríamos estar teniendo libros y libros de poesía porque la poesía... Bueno, como decían, poesía eres tú. Aquella... ¿Te acuerdas de aquella compilación de poemas? Los mejores poemas de la historia de la literatura en castellano, me acuerdo. Que teníamos todos en casa y que... Hombre, hay uno, Ediciones Ibéricas. Que empezaba desde la poesía medieval. Mil mejores poemas de la lengua castellana. De poesía medieval. Y adelante, ¿no? Sí, estaba en tapas duras y en tapas blandas. Que, por cierto, se agotó la editorial Bergua. Y después lo editaba Ediciones Ibéricas. Ediciones Ibéricas. Sí, sí, hombre. Bueno, reto conseguido. Roto conseguido. Ahora nos deja con la anécdota. La anécdota del librero. Vamos allá. Bueno, pues esta semana, trabajando allí en Nargoth, me vino una clienta y dice que venía a recoger el libro. Y no se lo encontraban. Bueno, pues a ver, que esto si no se encuentra, a ver por qué no. Entonces me llaman, fui a ver y digo, bueno, pero este libro... A ver, dígame el título, por favor, porque con el nombre no encontraba ninguna reserva. Y miro el título y dice, bueno, pues ese libro hace dos años ya que vino. Ya está a unos meses, pero ya no, ya se vendió. Dice, ¿cómo puede ser? Pero si yo lo había reservado. Sí, pero hace dos años. Y entonces ya al final la coletilla me dice, pues qué lástima, con las ganas que tenía de leerlo. ¿Tenía ganas? Tarda dos años y luego dice que tiene ganas de leerlo. Tiene ganas de leerlo. Bueno, bueno, bueno. Dos años reservado, yo creo que... Que bueno, pues oye, te lo volvemos a pedir. Se le vuelve a pedir a la señora. Sí, pero que... Igual luego tarda cuatro años en el mundo. Sí, pues igual, porque de una vez ya ha pasado esa necesidad de un día. Don Ismael, cerramos. La semana que viene, obvio, ¿no? Nos vamos a libros de amor. Libros de amor también, que es una sección que a veces se llama menor y es grande. Novela romántica. Novela romántica, todo lo que toca un poco, porque poesía y mucha romántica, pero... Me traerás alguno de mi amiga Yolanda Quiralte, ¿no? Que esta mujer... Bueno, ella no dice que son romántico, romántico. Bueno, pero estuvo esta semana en Argot con lo del chocolate. Sí, el chocolate, sí. Y ella tiene libros espectaculares. Además, son novelas divertidas, además. Don Ismael, ¿vino en moto? Sí, claro. Y se va en moto, claro. Y voy en moto. Un paseíto de aquí a Castellón. Con cuidado, ¿eh? Sí, sí. Hombre, que ahora que sabes que he sacado la moto ya del taller, ya está reparadista y todo. Y hasta todo nuevo otra vez. Hasta la semana que viene. Y bueno, yo, aunque la Vespa, si te animas... Sí. Pero claro, la Vespa buena son las de 200 y con carnet. Calla, 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 no, no, no. Que yo tampoco quería que no sufrí lo que van los amantes. Ya no estoy para estudiar y examinarme. Ya no estoy barato. Pero que puedes una moto 125. Yo te la recomiendo y te acompañaré. Vale, venga. Ya veremos, ya veremos. No te prometo nada. Nada. вспомин Marion neuve. Ya veremos, ya veremos. ¡Suscríbete al canal!